Entonces, chicos, pues déjenme darles la bienvenida, por aquí ya nos han estado escuchando, platicando. La verdad es que es un gustazo tener con nosotros en esta tarde al doctor Sergio. Él es colombiano, ya lo habrán escuchado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo estoy súper contenta porque tener la oportunidad de tener estas experiencias son únicas. Entonces, qué bueno que al menos esta pandemia nos ha traído la oportunidad de acercarnos a personas que de otra manera no podríamos. Entonces, para presentarlo, voy a dar la palabra a la maestra Zuli. Ella tiene por ahí su reseña y nos va a hacer favor de presentarlo. Pero antes que nada, muchísimas gracias, doctora, en verdad, por su tiempo, su disponibilidad y por estar aquí para todos nuestros alumnos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues muy buenas tardes. También, al igual que la maestra Mari Carmen, les agradecemos muchísimo que hayan dispuesto alumnos de este tiempo, entendiendo que sus actividades laborales, pues a veces también son complicadas, pero que hoy estén aquí. Y pues bueno, me toca la parte interesante de la presentación. Así que, doctor Sergio Zapata, sea bienvenido nuevamente a México. Y pensaba que creo que ya se me está haciendo costumbre hacerle, darle la bienvenida a nuestro país, lo cual me da muchísimo gusto. Y aunque sea otra vez de manera virtual, deseo que su próxima visita a México tenga oportunidad de conocer San Luis Potosí, que es justo donde hoy lo recibimos con muchísimo gusto. Antes de comenzar, quiero, a nombre de la Escuela Bancaria y Comercial, agradecerle el haber dispuesto un espacio en su agenda para compartir con nuestros estudiantes sus conocimientos, su experiencia, pero sobre todo una herramienta que le será de mucha utilidad en su vida académica y profesional. Así que, ya solo aprovecho un espacio pequeño para presentarles solo un poquito de lo que Sergio Zapata es y las posiciones que ha ocupado. Sergio Iván Zapata Sierra es consultor empresarial a nivel latinoamericano en el ámbito contable, financiero, diagnóstico, valoración de empresas, planeación estratégica, evaluación de proyectos y tesorería. Tiene estudios de doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de San Pablo, CEU en Madrid, España. Maestro en Administración con énfasis en Finanzas y Gerencia por la Institución Universitaria... Ah, perdón. Maestro en Administración en Finanzas por la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Especialista en Finanzas y Gerencia por la Institución Universitaria CEIPA, en Colombia también. Y contador público por la Universidad de Antioquia, Colombia. Así como diferentes diplomaturas y especialidades en áreas financieras y de gerencia, tanto en Colombia como en otros países. Además, es docente investigador en diversas universidades, tanto colombianas como fuera de su país. Y es director del Laboratorio Financiero Punto de la Bolsa de Valores de Colombia. Ha sido representante en la Red Académica de Finanzas, Redactin, de la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas y de la Bolsa de Valores de Colombia. Autor de artículos en revistas y miembro de comités editoriales. Dentro de las actividades de esta semana FIBA, hoy el doctor Sergio nos dará el taller Evaluación Financiera y Toma de Decisiones con Risk Simulator. Doctor Sergio, desde Medellín, Colombia, sea bienvenido a México y el espacio es tuyo. Mil gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. De verdad que para mí es un gusto poder compartir este corto espacio. Y digo corto porque lo que pretendemos realizar con la aplicabilidad de una de tantas herramientas que existe en materia de simulación y evaluación de riesgo en un ámbito de las finanzas, como es las finanzas corporativas que bien pudo haber sido en Mercado de Capitales. Es un corto tiempo, pero lo que yo pretendo es que ustedes primero validen gran parte de la fundamentación conceptual y de las decisiones empresariales que toman en el día a día en la escuela bancaria y comercial con todo su proceso académico y que queden antojados, como decimos nosotros los colombianos, que queden con las ganas de decir jamás el mundo empresarial me va a preguntar cuánto saqué en una materia, sino cuánto aprendí. Y el cuánto aprende uno depende de las ganas, de la vocación, del amor con que cada uno en el proceso académico le va colocando a la aplicabilidad de estos conceptos en la toma de decisiones. Por eso estar aquí, estas 14, 13 personas, es un regalo que se pueden ir dando porque en todos los escenarios de la vida uno siempre tendrá algo importante que aprender. Y después cuando eso lo ponen en ejercicio personal y profesional, y más aún, en ayudar a las empresas al tejido empresarial en su crecimiento y permanencia, en situaciones como las que estamos viviendo ahora, de un tema de no solo de pandemia, sino de una volatilidad y una incertidumbre en los mercados y en las decisiones empresariales, hace que ustedes, que son de los pocos que llegan a unos altos niveles de formación, tengan además de la oportunidad, la responsabilidad de formarse y de transmitir todo ese conocimiento para la sociedad en general. Entonces lo que vamos a trabajar ahora es que a partir de todas las competencias que ustedes han desarrollado en las distintas asignaturas, desde emprendimiento, desde ecosistema financiero, desde los modelos de negocio, desde la matemática y la ingeniería financiera, la evaluación de proyectos, el análisis financiero y todo lo que comprende las finanzas corporativas y el mercado de capitales, vamos a hacer un ejercicio académico muy cercano a las decisiones que se toman desde la realidad empresarial, donde la primera parte van a ver unas fundamentaciones conceptuales muy rápidas y que yo quisiera que todos tengan el modelo de Excel que les compartimos. Voy a proyectarlo acá, ustedes deben tener este modelo ya recibido y abierto en sus computadores para que en la medida en que yo lo voy a ir construyendo, el objetivo es que ustedes me vayan siguiendo en la par a par los que a bien consideren. Si alguno considera que le queda más fácil visualizarlo, pues también sería válido. Pero si alguno es capaz de seguirme en el ritmo que es el objetivo y hacemos la pausa para que lo construyamos conjuntamente, se van a dar cuenta que cuando ustedes estén tomando decisiones en materia de inversión, de financiación o de operación, en materia de dividendos, en materia de consecución de recursos en el mercado de capitales por la constitución de un crédito, de una emisión de bonos, de una emisión de papeles comerciales o de acciones, o cuando yo esté invirtiendo excedentes de tesorería en el mercado o en el sistema financiero, sean a mediano o corto plazo en una fiducia o en una misma compra de activos financieros, o cuando yo en la organización esté adquiriendo y generando recursos, ¿cómo al final los puedo medir? Es decir, cuando uno logra construir un modelo y es capaz de seguir la ruta crítica de ese modelo, al final, en el momento en que va a hacer un análisis de sensibilidad, o va a utilizar el mismo RIG Simulator, el simulador de riesgo, o simplemente va a tomar una decisión, uno sepa ese input, esa variable de entrada, cómo termina afectando una variable de salida. Entonces, conceptualmente, primero vamos a hablar un poquitico, ¿qué es el software que ustedes recibieron? Si alguno no lo ha descargado, sería muy interesante que lo intente descargar en el transcurso de estos días. Ustedes por ahora tienen una licencia de 60 días, ya después miraremos los que aviéndese en continuar, cómo podemos apoyarlos para que tengan más continuidad. Y sí, Eduardo, Julio César, Jéssica, Osvaldo, Pedro, Luis Colorado, Andrea, cualquiera desea participar, aportar, preguntar, ¿Levante la mano o simplemente interrumpa y vamos construyendo colectivamente? ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos todos. Como estábamos hablando, en materia de la situación actual, uno siempre ha hablado de que los mercados son inciertos, son volátiles, presentan diferentes expectativas. Uno cuando hace una planeación la puede hacer pensando a veces a tres años, a cinco años, a un año, a corto, a mediano, a largo plazo. Pero los escenarios actuales nos han ampliado todo el tema de incertidumbre y de riesgo. Este tema de incertidumbre y riesgo entendido conceptualmente con un factor diferente. Y ahí les planteaba en la presentación, voy a poner un poco más amplio solo por este concepto. Hay un ejemplo que el autor, el desarrollador del software que ustedes tienen, Jonathan Mann, tiene muchos conceptos y varios libros donde él plantea las diferencias entre riesgo, incertidumbre, volatilidad y evalúa el porqué antes de llegar a una simulación de Monte Carlo, que es uno de los elementos que vamos a desarrollar ahorita de una manera muy práctica y muy, lástima, muy corta. Él plantea cómo evaluar el riesgo y hace algunos ejemplos. Él habla de que en una situación uno pudiera tener, no voy a leer textualmente lo que hay allí, una consideración cuando uno va en un avión y nos damos cuenta de que olvidamos traer los paracaídas y nos damos cuenta que en el avión hay un paracaídas un poco viejo. En ese momento, él genera este escenario como una diferencia entre incertidumbre y riesgo y dice, la incertidumbre es si el antiguo paracaídas abrirá o si no abrirá, porque al tíder si usted irá y si el paracaídas no abre. Sin embargo, decido dejar a mi amigo, dar el paso adelante y es quien asume el riesgo. La incertidumbre y el riesgo son factores complementarios, pero son distintos. De hecho, siempre habrá en el concepto de riesgo temas positivos y temas negativos. El riesgo uno normalmente lo asocia a lo negativo, pero no necesariamente es negativo. Cuando yo tengo la posibilidad de que algo ocurra, puede ocurrir o no ocurrir. Lo importante y lo que vamos a tratar de conceptualizar en este taller es qué hacer cuando yo tengo una variable que puede ser volátil, cuál es el efecto que tiene sobre una variable de salida y ese riesgo, cómo lo puedo tratar de disminuir, de tratar de controlarle demente. Si es un riesgo que puedo o no puedo controlar. Porque también desde el paracaídas hay otro autor que plantea que a alguien algún día se le ocurrió inventar el paracaídas porque en el momento en que iba volando pensó que podía caer. ¿De acuerdo? Entonces hay alguien que inventó volar porque creía que podíamos estar arriba, pero también hay alguien que pensó que podíamos caer y por eso se inventó el paracaídas. Siempre en los momentos de toma de decisiones y en los mercados financieros vamos a encontrar inclusive decisiones opuestas. Cuando en el mercado uno está haciendo una operación de cobertura cambiaria, cuando está negociando una acción, cuando está negociando un activo financiero, lo más normal es que hay decisiones opuestas. Hay quien cree que el activo va a subir y hay quien cree que el activo va a bajar. Por eso hay la posibilidad de hacer negociaciones, por eso hay la posibilidad de hacer operaciones de calce dentro de los mercados. En el escenario que vamos a construir, vamos a desarrollar algunos de estos elementos. ¿Por qué es importante evaluar el riesgo en la toma de decisiones? En la actualidad, en nuestro entorno, obvio que supongo que a nivel latinoamericano y casi mundial es la misma situación, nuestra planeación en Colombia se daba en temporadas anuales. Las organizaciones entre octubre y noviembre se dan un presupuesto para todo el año siguiente. Hoy en día, los presupuestos se siguen haciendo anuales, pero en la mayoría de empresas, grandes, medianas, pequeñas, se están evaluando con una periodicidad muy corta. Se evalúan mensuales y en algunos casos se evalúan semanales. ¿Por qué? Porque para la toma de decisiones saben que el escenario cada vez es más volátil y más incierto. Y esas decisiones deben ser tomadas sobre escenarios flexibles. Porque el riesgo asociado es bastante grande. Actualmente, yo vivo en la ciudad de Medellín, que es la ciudad que más compleja está la situación por el efecto de la pandemia. Estamos en una situación que llamamos 4-3. Lunes a jueves podemos salir en determinadas horas a laborar y de jueves a domingo en la noche o lunes en la mañana estamos encerrados, totalmente encerrados. Entonces, uno, los que estamos trabajando en la virtualidad, pues para nosotros, hasta cierto punto se vuelve maravilloso. Pero todos los que tienen establecimientos de comercio en centros comerciales, restaurantes, o que dependen de las ventas directas al público, cada día están con mayor incertidumbre. El riesgo que ellos tienen es de la no continuidad del negocio. En esa presupuestación que están haciendo las organizaciones, muchas han montado tres escenarios. Muchas. Uno, tratar de llegar a lo que tenían en el 2019, antes de la pandemia. Otra, tratar de llegar a un punto cero, a un punto de equilibrio, a sobrevivir. Y el otro escenario es tratar de ganar algo. Y ese algo para ellos puede ser un mínimo, un margen del 5, una rentabilidad X del 3 o del 5%. Lograr una vida que le cumpla para ellos los compromisos o expectativas del negocio. Pero para ellos el riesgo que se volvió hoy los mercados es de permanecer en el mercado. Porque la incertidumbre cada vez aumenta. A más largo plazo, mayor incertidumbre. Pero en nuestro escenario actual, la incertidumbre se está volviendo cada domingo cuando los gobernantes salen a decir vamos a abrir o no los mercados. Y ahí está el riesgo que uno va asociando. Entonces, cuando uno construye modelos, dentro de esos modelos, es muy importante saber en qué modelo de negocio estamos nosotros. En qué sector de la economía estamos. Cuáles son las condiciones económicas, operacionales, de marketing y financieras que tiene mi negocio para poder establecer a qué riesgo me estoy enfrentando. Porque dentro de todos estos, y vuelvo y digo que aquí hay una serie de conceptos que les voy a compartir en la presentación y que los vamos a volver verbo enseguida que abramos el Excel. Hay algunos como el tema de la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia está en, en los ejemplos estadísticos normalmente se habla a nivel de mediciones, ¿cierto? Pero en los eventos probabilísticos de un proyecto va a estar dependiendo de la cantidad de variables que yo tenga. En este momento, la probabilidad de ocurrencia de disminución de ventas en nuestros mercados es muy alta para el 85 o 90% de los empresarios que tienen, que crean empresa en nuestro país. Solo unos pequeños sectores están disfrutando, entre comillas, financieramente, la situación actual. Y algunos por un tema de impacto de corto plazo. Hay otros que simplemente están midiendo día a día algunos elementos que vamos a ver en nuestro modelo. Probabilidad de ocurrencia de un hecho fortuito, la desviación estándar y la varianza, algunos elementos estadísticos como la volatilidad, como el beta, elementos que en esta presentación hay una serie de videos construidos para poder validar todos estos conceptos y que no nos daría el tiempo de ver. Pero que hacen parte de lo que vamos a construir en este taller de RICS que es la simulación de Monte Carlo. Y la simulación de Monte Carlo no es otra cosa. Surge de un tema del Principado de Monte Carlo que era allí donde existía bastante juego, bastante gusto por los juegos y en materia de los juegos salieron distribuciones de probabilidad donde se fue teorizando este modelo en cuestión que lo que hace es que a partir de una serie de variables de entrada las variables de entrada tienen un comportamiento dependiendo si es una variable continua o discreta dependiendo si es una variable de mercado operacional y esa probabilidad de variación de ese input determina cuál es el escenario sobre la cual la puedo mover para que esa variable en una construcción colectiva de un modelo de evaluación termine determinando cuáles variables de salida impactan para a partir de allí no dar un resultado como hace uno normalmente en una evaluación financiera o en un portafolio de inversiones o en una decisión de inversión o de financiación de un resultado único llevarlo a la probabilidad de que ese resultado se mueva en distintos escenarios esa simulación de Monte Carlo uno la podría explicar de una manera sencilla en algo así vamos a suponer que yo tuviera un escenario de esta manera voy a construir aquí a traer una hoja cualquiera vamos a suponer que yo tuviera un escenario de esta forma que es lo que plantea el autor yo puedo tener un modelo donde digo tengo unos ingresos determinados en mi organización esos ingresos equivalen a dos cualquier unidad monetaria a dos y tengo unos costos asociados de uno por lo tanto mi ingreso neto es de uno esto sería un modelo estático porque si yo me ganara tres pues obvio que en la medida en que mi ingreso cambia mi ingreso neto también va a cambiar pero yo podría tener un modelo dinámico y quienes de ustedes ya tienen instalado el simulador de riesgo alguno ya lo tiene corriendo como un complemento de excel por favor corriendo todavía no pero ya está instalado déjenmelo activo para que corra dale click a la pestaña julio y me dice si te salen todos estos botones correcto si si me salen correcto entonces cree esta tablita julio y los que tengan el simulador cree en esta tablita tal cual inclusive cree en esta sola colocan ingreso bruto dos costo uno y ingreso neto obvio es la diferencia entre ingreso bruto y costo solo cree en esto por favor quien más además de julio tiene instalado ya el simulador yo lo tengo instalado y si me sale la pestaña ya lo estoy copiando entonces simplemente voy a dejarlo así pero lo que quiero es que cree en esta solo cree en esto ingreso costo e ingreso neto la diferencia entre ingreso y costo doctor azul usted tiene instalado el simulador sí ok también está haciendo la tarea sí por supuesto doctora María del Carmen lo tiene instalado en eso estoy igualmente estoy copi copiando la tabla perfecto cuando yo voy a hacer la simulación solo un ejercicio demasiado corto una cosa es tener un modelo estático donde yo diga si mis ingresos son dos y mis costos son uno pues mi utilidad va a ser uno y otra cosa es poder construir un modelo dinámico donde lo que vamos a hacer es una breve y corta simulación haciendo estos pasos lo primero es que vamos a seleccionar un perfil para seleccionar el perfil en esta yo le voy a dar a ustedes toda esta instrucción para que les quede yo me voy a venir aquí en el simulador de riesgo y le voy a decir nuevo perfil yo aquí le podría dar un nombre cualquiera mi primera simulación en risk él me dice cuántas pruebas quiero correr aquí ya el tema del riesgo y la volatilidad estará asociado al número de pruebas pero también el tema de la máquina y del tiempo que le quiera destinar yo puedo hacer mil diez mil cien mil y eso me daría menos riesgo pero vamos a dejar diez mil para que nos corra yo le puedo activar pausar simulación si quiero que cada vez que corra una yo le vaya dando clic al botón para que corra una o simplemente lo dejo para que corra todo y vamos a ir viendo hasta donde alcancemos cada uno de los pasos yo le puedo aplicar aquí una semilla si yo por ejemplo le pidiera a todos que escriban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y tengo el mismo modelo a todos el resultado nos da similar pero si yo no le dejo esto él lo que va a hacer es que y le doy ok él lo que va a hacer es que a cada uno le va a correr mil escenarios de los n mil escenarios posibles que podrían haber dentro del modelo es decir que dependiendo del rango de variables que yo corra pueden haber mil, diez mil cien mil probabilidades de ocurrencia de esos datos él entre ese rango va a elegir mil ¿de acuerdo Julio? de acuerdo ok Julio ya elegiste nuevo perfil y le diste ok ¿sí o no? ya listo perfecto ese es el primer paso luego dice seleccione la celda G8 y dé clic en simulador de riesgo su puesto de entrada es decir para mí es G8 párense en la celda donde le pusieron ingreso bruto y le van a dar su puesto de entrada y él les va a abrir esta tablita ahorita la vamos a ver con mayor propiedad en el modelo extenso él les abre esta tablita aquí están todas las distribuciones estadísticas que existen y aquí está dependiendo de la distribución los datos de entrada que voy a elegir entonces en teoría antes de llegar a esto se supone que para yo llegar a los ingresos cuando yo estoy proyectando entre un módulo de negocio los ingresos se mueven entre cantidades y precios y va a determinar si tengo una, dos, tres líneas de negocio varias zonas o varias regiones o varios estados donde vendo varios clientes varias referencias de productos dentro de cada línea vamos a suponer que yo solo tengo aquí una línea que tiene cantidades y precios en ese caso las variables van a estar definidas por cantidades y precios lo que uno hace es que en cada una de esas construye varios escenarios por ejemplo yo puedo tener un escenario mínimo un escenario base y un escenario máximo optimista y yo establezco estos escenarios en cada uno x sub 1 x sub 2 y x sub 3 y el precio también lo puedo establecer en cada uno de ellos esta información es la que en teoría ya tengo aquí es decir que a veces hay variables de entrada que también vienen de otras variables la que uno termina modelando son estas en nuestro ejercicio académico estamos partiendo de que esta es la variable de entrada y él nos dice seleccione una distribución triangular y establezca mínimo 1.50 mayor probabilidad 2 y máximo 2.5 vamos a hacer eso párense en ingreso bruto y le dan simulador de riesgo supuesto de entrada cuando yo elijo una variable una distribución triangular es una distribución donde lo que estoy determinando es que hay un rango de valores dijimos 1.5 y 2.5 el rango de valores dice mínimo 1.5 máximo 2.5 y los datos se concentran en un en un resultado de mayor probabilidad que es 2 eso va a ir dependiendo de la decisión estadística y conocimiento de esa variable porque si hubiera elegido una uniforme él se mueve en un rango pero no hay ninguna concentración de datos dentro de ningún dato es medio en cambio aquí si hay una concentración hagámoslo así que ahorita lo vamos a fortalecer con otros conceptos le dimos triangular 1.5 2 y 2.5 los que me van siguiendo hicieron eso Carlos, Julio Zuli y demás correcto mira lo que va a colocar aquí coloqué 1.5 2 y 2.5 de acuerdo estos son los 3 escenarios que yo estoy construyendo hacerlo en 3 datos es lo más fácil que hay 1.2 y 3 pero cuando yo tengo 16, 20, 60 variables se va volviendo un poquito complejo muy bien paso 1 paso 2 vamos a la celda G9 y vamos a establecer una distribución uniforme entre .85 y 1.25 entonces me paro en el costo y le digo supuesto de entrada uniforme entre 0.85 y 1.25 ahorita vemos qué significa eso por ahora sólo marqué dos rangos 0.25 perdón 85 y 1.25 ¿están de acuerdo que eso fue lo que hicimos? sí ok bien y el ingreso neto es una variable de salida ese es un pronóstico de salida entonces dice vamos a la celda G10 y vamos a buscar el resultado del pronóstico haciendo pronóstico de salida y corremos la simulación vamos a hacerlo entonces se paran en ingreso neto y le dan pronóstico de salida yo aquí le podría dar el nombre lo voy a dejar así ingreso neto y ok yo aquí ya tengo tres variables Luis Colorado ¿cómo estás hombre? a mí me gusta hablar con la gente ¿cómo te va Luis? muy bien gracias me atrasé un poquito en esta última pronóstico de salida ya te la voy a decir ya te la voy a decir dale tranquilo mira hemos hecho tres variables escogimos mínimo base y máximo escogimos estas tres variables ¿de acuerdo? el ingreso bruto le dijimos su puesto de entrada y elegimos uno cinco dos y dos cinco hasta ahí vamos Luis ¿sí o no? sí el costo le dijimos su puesto de entrada y elegimos una uniforme mínimo punto ochenta y cinco y máximo uno veinticinco ¿de acuerdo? sí pero esos son los datos cuantitativos de lo que estamos construyendo ahora el ingreso neto nos paramos en el simulador de riesgo y le dijimos pronóstico de salida y simplemente ok como yo aquí lo que estoy construyendo es un modelo quiero que antes de uno no puede pensar muy Waze y tiene que volverse siempre que usted haga un modelo por sencillo que sea muy analítico lo más analítico posible ¿por qué? porque cuando las variables son cambiantes yo lo que necesito es saber interpretar el resultado entonces Ana Lucía ¿cómo estás? ¿me escucha Ana Lucía Pascual? bien ¿cómo te va? ¿bien o no? bien sí, todo bien ok ¿lo estás haciendo Ana Lucía? sí ayúdame a entender algo si yo estoy hablando que este es el ingreso ¿cuál es el escenario optimista entre estos tres para el ingreso? ¿cuál es el más optimista? vender a cómo entre 1,5,2 y 2,5 2,5 2,5 el escenario optimista es vender a 2,5 ¿cuál es el escenario optimista en el costo? sería punto 85 correcto punto 85 ¿cuál es el escenario pesimista entonces en el ingreso? vender a 1,5 ¿y cuál es el pesimista en el costo? vender a 1,25 estaríamos haciendo esta diferenciación ¿por qué? porque miren que en el optimista ¿cuánto podría yo llegar a ganarme? 1,65 pero en el pesimista ¿cuánto podría llegar a ganar? punto 25 de entrada desde las variables que determiné hay probabilidad de perder con las variables que definí hay probabilidad de que me dé negativo ¿sí o no? ¿qué creen? ¿cuál es el peor escenario? que mi utilidad sea ¿cuánto? de menos punto 25 ¿pero negativo o positivo? negativo ¿por qué? ¿cuál es el peor ingreso? pues tendremos que estar ingresando 1,50 y con nuestro costo ah no sería positivo sería positivo o sea que no hay probabilidad de que me dé negativo ¿cierto Julio? sí correcto bien entonces estando aquí con estas tres variables al simulador le damos correr y él me va a correr la simulación por ahora solamente vamos a hacerlo hasta acá para que lo hagamos en nuestro modelo correr miren que él me va a correr mil escenarios a todos los que lo montaron les está corriendo la simulación analucía lo logró hacer ok entonces miren él me está corriendo esta primera simulación de tres datos en esa simulación que me está corriendo no se ven resultados negativos claro porque es que las variables de entrada yo ya lo di para que nunca diera resultados negativos es decir que casi que desde que estructuré el rango de los datos para cada variable le di viabilidad o por lo menos dejé positivo el mínimo resultado posible entonces en la simulación me corre los mil escenarios y me va a decir la probabilidad de pérdida es cero ¿por qué? porque yo lo había definido desde las variables entonces una de las cosas más importantes es que cuando usted esté haciendo simulación y corriendo la simulación de Monte Carlo ¿qué es esto? miren el resultado que les da les debe haber dado esta tabla ahorita la vemos con mayor valor él les genera este histograma ustedes con este histograma tienen primero todas las variables estadísticas que él corrió dentro del modelo la posibilidad de volver el modelo en un ambiente de Excel o al alcance de llegar a esto él le saca aquí todas las variables que trabajó dentro del modelo y le va sacando la probabilidad de ocurrencia a determinados niveles y le saca un análisis estadístico no creo que alcancemos a llegar allá lo voy a dejar oculto en el ejemplo que les voy a compartir pero no creo que alcancemos a llegar allá vuelvo acá él les permite copiar el gráfico les permite cambiar el gráfico a otro tipo de configuración y de barras y de colores les permite cambiar algunas preferencias de él pero aquí nos vamos a quedar por ahora en este análisis el peor escenario en el que me corrió a mí él dice yo podría tener resultados positivos hasta de 1.90 en el resultado positivo en la tabla pero en realidad yo podría decirle cuál es la probabilidad que me dé mayor a 0 el 100% cuál es la probabilidad que me dé mayor a 0.25 el 100% pero si yo le dijera cuál es la probabilidad que me dé mayor a 0.5 ya es distinto ya hay un 3 hay un 2.3% en mi escenario de que el proyecto dé menos de 2.5 claro perdón menos de 0.5 claro porque yo ya sabía que era 0.25 el mínimo escenario si yo quisiera cuál es la probabilidad que me dé mayor a 1 que era el escenario estático el 41% es decir que aquí yo ya estoy hablando hay una probabilidad del 58.4% de que me dé menor a 1 la probabilidad que me dé menor a 1 sería del 58% entonces yo empiezo entonces yo empiezo aquí a jugar en los escenarios como 58.4 miren donde me armó la línea la probabilidad de que me dé menor a 1 es del 58% pero la probabilidad de que me haya dado mayor a 1 es el resto el 41.6% es distinto hablar de probabilidades a hablar de resultados eso es lo que vamos a construir en esta modelación del RIC Simulator esto conceptualmente y eso nos invita a varias cosas un elemento que se llama análisis de tornado un elemento de simulación y optimización y otros escenarios que vamos a construir en otro modelo que quiero que abran entonces vámonos para el modelo EBC y todos tienen a la mano este modelo como el tiempo es corto muchachos vamos a jugar a ver hasta donde nos puede rendir yo el modelo lo hice lo más práctico y sencillo posible de hecho cada una de las celdas tiene nombre miren que si yo dijera aquí por ejemplo cantidad por precio de venta cantidad por precio de venta yo podría casi que hacer las operaciones porque el modelo ya lo tengo listo porque denominé cada variable pero no lo vamos a hacer así yo quiero que lo construyamos colectivamente entonces vamos a mirar en finanzas corporativas primero cómo llega uno al modelo y luego corremos todo el escenario de la simulación cuántas unidades voy a vender perdón el primer año voy a vender 1800 unidades ¿a cómo? a 1500 es decir que yo el primer año voy a tener 2 millones 700 en venta pero si yo dentro de mi estudio de mercado establecí que tengo una posibilidad de capturar mercado cada año más en volumen de un 8% y de incrementar el precio en un 5 yo estoy estableciendo ya una variable de entrada que dice que mi volumen aumenta en un 8 y que mi precio aumenta en un 5% quiere decir que mis ventas van a crecer paulatinamente en función de dos variables ¿de dónde viene esta variable? viene de acá déjenme yo dejo esto fijo viene de acá viene de acá viene de acá viene de acá y viene de acá o sea que aquí ya hay dos variables que me están afectando el volumen un punto de entrada que son 1800 unidades y un factor de crecimiento que es el 8 y asimismo tengo un precio que establecí al inicio en la simulación que va a empezar a crecer en un factor de crecimiento determinado o sea que ¿cuántas variables Jessica Gallo ¿cómo estás? Hola bien ¿cuántas gracias Jessica por responder? ¿cuántas variables mueven las ventas del año 1? ¿hasta aquí? 4 2 2 vamos a ver el 8 y el 5 bien estas dos variables tienen dos precedentes cantidad y precio que vienen de allá no más pero si yo te digo cuántas variables mueven el ingreso del año 5 ahí sí son 4 ¿cierto? porque tiene si bien todas estas flechas me muestra todo esto de abajo porque tiene el incremento en cantidad el incremento en precio la cantidad y el precio ¿cuántas fueron? 4 ¿de acuerdo? ¿cómo sabes cuál es la que tiene más incidencia? ¿qué se te ocurre pensar? desde el punto de vista del riesgo ¿cuál tiene más incidencia para aumentar los precios? perdón para aumentar el total de la venta ¿el precio o el costo? vayan haciendo lo que yo dice acá por favor cada uno va llenando la tabla como la dice acá el costo ¿no? si aumenta el costo disminuye yo me equivoqué en la palabra que te dije el precio o la cantidad son dos variables el precio o la cantidad ¿cuál tendrá más incidencia? ¿qué cree Jessica o qué cree Ana Lucía Andrea Andrea Hernández? la cantidad vamos a ver si yo muevo la cantidad un 10% un 10% ¿pasaría de 1800 a cuánto? ¿cuánto es 1800 más el 10%? 1980 ¿1900 qué? ¿80? 80 sí ok entonces mira el año 5 pasa de 4.464 a 4.911 ¿lo viste? sí vuelvo y si muevo el precio un 10% por encima ¿a cuánto lo subo? igual al 10 ¿1650? sí 4.911 4.38 ¿y cuánto me dio ese? también 4.911 o sea que las dos o sea que exactamente el mismo impacto entonces mira lo bueno del simulador a donde vamos a llegar ¿están haciendo esta tabla ¿cierto muchachos? sí ok párense en el año 5 y en el simulador de riesgo voy a hacer un primer ejercicio le van a dar análisis de tornado todo eso que jugamos aquí Ana y yo lo hace el simulador con dos clics le dan análisis de tornado y él les abre esta tabla le quitan este botoncito que dice use la dirección de la celda y le dan ok y él les corre la simulación me dicen ¿a quiénes les sale esta hojita? a mí bien ¿quién me dijo a mí que no estaba mirando la pantalla? ya qué pena George George hazme este favor párate aquí donde dice valor base este tornado o araña aquí me lo hizo demasiado sencillo ahorita lo vemos mucho más complejo doctor disculpe dímelo perdona la interrupción me quedé en la tablita le quitamos el use de dirección de la celda y ¿qué le poníamos? y le diste ok cuando te paraste aquí y le diste la 26 análisis de tornado le quitaste la tablita este link y le diste ok ah ok y te debe haber generado esta tabla ¿te la generó? está cargando sí ya perfecto mira lo que él te está diciendo ahorita lo vemos con los gráficos en otras variables de mayor impacto él me está diciendo el valor base que tienes es este 4 4 64 943 yo me voy para allá y le digo 4 464 sí ese es el valor base ok a ese valor base perdón a ese valor base que tienes acá él te dijo encontré cuatro variables que lo mueven la cantidad el precio el incremento en cantidad y el incremento el precio y lo mueven en la siguiente forma todo lo hace a una desviación estándar del 10% él dice si el precio de 1800 subiera a 1980 el resultado va a pasar de 4 464 a 4911 ¿se acuerdan? que lo cambiamos allá sí pero si el precio cayera un 10% el resultado va a caer a 4 millones 18% hace lo mismo con el precio de venta y hace lo mismo con la variación en cantidades y en precios entonces no es lo mismo mover la variable incremento en precios que mover la variable de cantidades que mover la variable de precios que mover la variable incremento en cantidades él saca el rango de efectividad entre el resultado mayor el resultado inferior y el resultado actual y dice vea el rango de efectividad es de 170.000 85 para arriba y para abajo es de 892 440 para arriba 446 para arriba y para abajo entonces él me saca el rango y si yo tuviera aquí 40 variables yo me concentro en las de mayor impacto porque pueden haber variables que no tengan un impacto tan significativo dentro de mi modelo de negocio por ahora estamos viéndolo desde el punto de vista conceptual enseguida lo miramos un poquitico más desde el punto de vista del modelo mismo entendido hasta ahí sí o no miren que él solito me hizo un análisis que yo estaba haciendo aquí manualito a punta de rastrear dependientes y rastrear precedentes que se me vuelve un poquito más complejo listo vamos ahí sigamos si yo ya tengo las cantidades si yo ya tengo las cantidades ya lo que establezco es el costo yo arranque a un costo de 600 y ese costo crece al cuánto al cuánto por ciento cuál es la variable que me crece el costo variable el 4% este 4% este 4% entonces ya tengo también mis costos cantidad por costo y si yo ya tengo el costo ya tengo mi margen de contribución ventas menos costos voy a construir el modelo completo y me alcanzan hasta ahí entonces ya tengo ventas menos costos si alguno se quedó o algo de dónde salió eso me dice porque yo quiero que varios me vayan siguiendo pero yo también establecí que para poder llevar a cabo mi modelo de negocio yo tengo que cubrir unos gastos fijos y tengo que cubrir una estructura organizacional que me cuesta unos salarios los negocios normalmente se mueven así si usted no ha vendido nada igual tiene unos gastos que cumplir pero usted tiene que saber cuánto tiene que vender para que su negocio realmente empiece a generar resultados positivos entonces yo tengo que conocer cuánto me vale abrir la puerta y si esos gastos operativos en mi estudio organización operativo perdón determiné el escenario en el cual pueden crecer y esos salarios también determiné a qué variable pueden crecer yo ya tengo toda mi estructura para llegar a la EBITDA margen de contribución menos los gastos que mueven tesorería EBITDA y entonces ya me empieza a cambiar el escenario por ejemplo Zayda Huerta ¿cómo estás? el margen de contribución ¿cómo lo sacó? la diferencia entre ventas y costo variable total gracias ok Zayda me escucha o Jessica Gallo entonces Maritza le va a tocar hablar usted conmigo porque ya no tienen audio Maritza Castillo ¿cómo estás? Maritza no se me vaya tenía la abierta no ¿cómo está Maritza? ayúdeme que no la voy a acorchar tranquila ¿cómo estás tú? bien gracias estaba en el trabajo perdón por conectarme tan tarde tranquila ¿en qué en dónde trabajas tú? en Drexelmayer ok ¿qué haces allá? en el área financiera en cuentos por pagar perfecto me vas siguiendo en el modelo que estamos construyendo ¿cierto? sí ¿viste el análisis de tornado que hicimos ahorita para esta variable? no es que me acabo de conectar bueno sígueme en esto Maritza de ayúdame ¿de dónde sale el EBITDA del año 1? ayúdame entonces tú te paras en el EBITDA y le dices rastrear precedentes y dices sale de cantidades por precio cantidades por costo gastos fijos y salarios él ahí mismo me habilitó los cuatro los tres punticos de este y estos dos o sea que ¿cuántas variables mueven el EBITDA en este modelo? cinco cinco bien pero si yo me paro en el EBITDA del año 5 ¿cuántas mueven el EBITDA? 25 no las mismas cinco pero le entras también los factores de crecimiento o sea ¿cuántas? el incremento en cantidad en precio en costo variable en gastos y en salarios ¿cuántas variables? 10 10 entonces tú dices 10 variables ah chévere pero si yo me paro y digo ¿cuál de esas variables me dispararía más el EBITDA? ¿a ojo lo puedo saber o uno deduce que de más que cantidades precios y costos uno lo puede deducir ¿cierto? bueno vamos a suponer párense ¿quién llegó a un millón trescientos quince cero quince ¿alguno llegó ahí? yo perfecto párense ahí y le damos lo mismo simulador de riesgo análisis de tornado y aquí ya él va a decir ah ya está más gordito el modelo le quito la celda y le doy ok él me dice el modelo ya está más chévere ya estás calculando no las ventas sino una EBITDA y miren que ya me sacó un poquitico más de información entonces me dijo este es el tornado para el EBITDA arranca diciendo EBITDA actual véalo aquí este es el EBITDA actual uno tres quince cero quince yo valido uno tres quince cero quince le creo y me dice aquí están las diez variables que lo mueven y aquí está el resultado probable que ocurre si cada una de esas variables aumentara o disminuyera un diez por ciento y empiezo a jugar con cada una primera variable el precio si el precio bajara un diez por ciento de mil quinientos a mil trescientos cincuenta el EBITDA me va a dar ocho sesenta y ocho miren esto ocho sesenta y ocho cinco veintiuno yo me vengo para acá y le digo voy a ver una cosa datos análisis de hipótesis buscar objetivo yo quiero que esto me ocho sesenta y ocho cinco veintiuno creo que era cuál sería el precio para que eso me de ocho sesenta y ocho cinco veintiuno miren que él me lo cambió mil trescientos cincuenta bien le creo el modelo pues yo no estoy dudando del del risk pero estoy haciendo una prueba le creo vuelvo acá si lo que variara fueran las cantidades cuál es el que más me mueve el EBITDA el precio segundo cantidad tercero costo cuarto salarios quinto incremento en precio miren yo puede que no supiera que el incremento en precio y el incremento en cantidades es de mayor impacto que los mismos gastos fijos y puede que gerencialmente yo la decisión la hubiera tomado en decir venga hay que bajar los gastos fijos un poquito o hay que mirar cómo disminuirlos tiene más impacto estas dos variables que una variable absoluta eso me lo empieza a mostrar el modelo en la medida en que lo avanzo y en el modelo a todos les salió esta tabla cierto a los que van ahí siguiéndome y él aquí explica un poquitito en qué consiste doctor yo no sé por qué pero a mí no me sale el de tornado en mi risk ¿no le sale el menú o no le generó esta tabla? el menú me salen solamente hasta hasta el 16 y usted el de tornado es como el 20 y tantos espérame pero te lo muestra hasta el 16 o si le das hacia abajo no te lo abre hay que estar seleccionando yo uno mal ya lo vi gracias ya lo veo ok perfecto ahora él te muestra cuáles son las variables inversamente proporcionales y directamente proporcionales entonces cuando la variable es directamente proporcional pasa de rojo a verde y tiene pendiente positiva ¿qué quiere decir? si el precio aumenta el EBITDA aumenta si las cantidades aumentan el EBITDA aumenta pero el costo es inverso si el costo aumenta el EBITDA disminuye entonces va de verde a rojo negativa si los gastos salarios aumentan el EBITDA se aporrea si los gastos entonces él me pone en colores o en pendiente cuál es para la interpretación pero yo me centro en esta tabla y cuando voy a hacer el análisis elijo las tres o cuatro más importantes entonces si yo quisiera hacer un análisis de la EBITDA me concentro en las más importantes y ahorita vemos cómo correríamos la simulación de Monte Carlo en eso por ahora vamos en temas conceptuales listo ¿qué es el EBITDA? ¿quién me acuerda? Andrea Camarena ¿qué es el EBITDA? o Andrea Hernández o Carlos Nieto ¿quién se acuerda qué es lo que es el EBITDA? son los gastos operativos pero incluyendo depreciaciones y amortizaciones incluyéndola o sin incluirla incluyéndola bueno depende de la forma como uno lo lea normalmente uno coge la utilidad operativa y vuelve y la suma ¿cierto? para llegar al EBITDA o sea que si uno lo leyera de arriba para abajo uno dice sin haberla arrestado pero si uno arranca de la utilidad dice volviéndosela a sumar ¿es así Andrea ¿cierto? sí correcto de todas maneras conceptualmente cuando usted está hablando de un renglón como esos y la idea es eso gerencialmente el porqué de la importancia de todo esto conceptualmente es como que usted estuviera diciendo esto es como que usted estuviera haciendo esto el EBITDA de un negocio yo no lo tengo por aquí abajo para jugar con él no no el EBITDA de una organización porque esto también es importante considerarlo es la caja operativa que genera el negocio ¿cuánta caja operativa genera la organización? y eso tiene unas destinaciones específicas primero cumplir toda la parte tributaria la responsabilidad social que tiene la organización con el Estado con la sociedad segundo garantizar la reposición de capital de trabajo es decir garantizar la operación tercero garantizar la reposición de activos fijos de inversión es decir el crecimiento cuarto garantizar perdón los dos que ponen plata es decir la deuda tanto capital como interés y quinto darle al dueño listo flujo de caja del accionista si esta es la destinación normal de la EBITDA de una empresa este se va volviendo un renglón muy importante esto se va volviendo un renglón muy importante y se va volviendo más importante cuando yo lo establezco en términos porcentuales cuando yo digo si yo divido esta EBITDA sobre mis ventas que porcentaje me da las organizaciones conocen estos márgenes y los tienen definidos como meta entonces cuando yo empiezo ya a jugar con este de otra lectura diferente y yo digo mi margen EBITDA me dio el tanto por ciento y yo conozco tanto mi negocio que yo digo supongamos que dijera yo necesito que la EBITDA me dé por lo menos un veinte por ciento por poner cualquier partida un veinte perdón un veinte yo sé que eso no lo están haciendo un veinte ¿cómo sacó el margen de la EBITDA? es la división entre la EBITDA en términos absolutos sobre ventas ok yo hago cosas donde no quiero que me sigan más allá del modelo pero si me siguen chévere entonces yo ya aquí estoy diciendo una cosa es contablemente mirar el estado de resultados y otra cosa es gerencialmente mirarlo y jugar con la simulación miren lo que yo acabo de hacer aquí yo podría calcular en esta empresa cuál sería el resultado para que este EBITDA me dé mínimo tanto por ejemplo yo necesito que la EBITDA me dé mínimo veinte ¿quién recuerda qué es un concepto por ejemplo de punto de equilibrio? ¿quién se acuerda? ¿qué es el punto de equilibrio? es cuando realmente no estás ganando pero tampoco perdiendo o sea es literal el punto exacto de tus ventas en donde cubres tus costos pero no ganas ok tú tienes en tu hoja se dan cuenta que tienen unas filas ocultas que están aquí ¿sí o no? ¿ya las vieron que hay unas filas ocultas en el modelo? sí bien si yo dijera abran estas filas y párense en la celda L38 tienen esta tablita ¿cierto? ¿cierto? ¿desapareció esta tablita? sí bien entonces yo voy a traer esto miren precio de venta dalo aquí arriba precio de venta costo variable dalo aquí arriba costo variable ¿cuánto me gano yo por cada unidad? me gano 900 pesos es decir que mi margen de contribución es de el 60% yo vendo a más del doble yo vendo 2.5 veces lo que me cuesta el producto un 250 del costo y me gano el 60 de margen si yo quisiera calcular el punto de equilibrio para el EBITDA ¿qué haría? recuerden que esta es la fórmula administrativa del punto de equilibrio uno normalmente ¿qué hace? dice cojo los egresos fijos o sea los gastos y los salarios y lo divido sobre el precio de venta menos el costo variable en palabras sencillas ¿cuánto me vale a mí los gastos si no vendo nada? 1.200.000 400 de gastos y 800 de salarios o sea que yo abrí la puerta y no he vendido un solo producto y necesito 1.200.000 bien ¿cuánto me gano en cada producto? me gano 900 pesos lo vendo en 1500 y me cuesta 600 ok si yo divido 1.200.000 sobre 900 él me va a decir cuántas unidades tengo que vender como mínimo para lograr un EBITDA positivo recuerdan ese concepto ¿sí o no? ¿sí se acuerdan del concepto? ¿sí o no que sí muchachos? muy bien vamos a ir Julio ¿cierto? ¿a quién le dio 1.333? ¿alguno le dio? yo me perdí mira la otra vez lo hago igual abro paréntesis ¿cómo los gastos fijos y los salarios que son los desembolsos fijos que están en función del tiempo que debo cubrir independiente de que venda o no venda si usted no vende el arriendo los salarios los servicios públicos igual los tiene que cubrir ¿sí o no? te sumas gastos más salarios vamos ahí y lo divides sobre lo que te ganas por unidad o sea precio de venta menos costo variable y te da 1.333 unidades sí correcto ok ¿cuántas estás vendiendo actualmente? 1.800 o sea que por eso tu EBITDA es positivo porque estás vendiendo más ¿estamos de acuerdo? sí listo ojo lo que va a hacer aquí ahora mira lo que va a hacer si yo me parara aquí en el EBITDA y le dijera venga pero es que eso es un punto de equilibrio por fórmula y si yo quiero calcular el del año 5 entonces ¿qué hago? también lo puedo hacer por fórmula pero la más fácil es hacer esto datos análisis de hipótesis buscar objetivo y yo le digo yo quiero que esto me dé cero es decir mi punto de equilibrio en el EBITDA cambiando ¿qué celda? las cantidades ¿cuántas unidades tendría yo que vender al inicio para lograr una EBITDA positivo acá? eso ya es otro cuento eso ya es hacer la modelación pero en ese caso me dio negativo aquí el EBITDA al inicio entonces párense en la fila de punto de equilibrio y voy a hacer esto si yo sumo estos gastos más estos gastos y los divido sobre el precio de venta menos el costo unitario ahí yo ya tengo el punto de equilibrio para cada año lo importante de la simulación la modelación y el riesgo es entender las variables de entrada el estudio de mercado operativo organizacional legal social y ambiental que se hizo para el proyecto el Excel es un vehículo y el RIC Simulator es un vehículo más potente porque ya se montó en Ferrari pero usted como profesional lo que tiene que entender es la fundamental entender la fundamentación conceptual de los datos que está ingresando y la interpretación de los datos que van a salir el carro en el que vaya no es el que le da el valor sino usted en la medida en que lo entienda por ejemplo si yo en vez de calcular el punto de equilibrio para un año lo calculo para todos ¿cómo interpretaríamos esto? alguno que intente hacer este punto de equilibrio que yo acabé de construir acá para todos los años a ver qué les da ¿vieron de dónde lo saqué cierto muchachos? sí ok traten de hacerlo hasta donde yo lo acabé de montar a ver cómo nos da doctor yo solo tengo una pregunta el 60% que le dio en margen de contribución en las celditas amarillas que tiene ahí ¿cómo lo sacó? es la diferencia es la relación entre lo que me gano por unidad sobre el precio de venta es decir por cada 100 pesos que yo vendo cuánto me gano al restar el costo ese es mi margen vale caray no sé por qué no me da 16.6 1500 entre 900 no es que mira es 900 entre 1500 es la utilidad sobre el precio de venta lo que estabas haciendo es ¿a cuánto equivale el precio de la utilidad? al 166% que sería una relación distinta listo ahora la pregunta es ¿por qué el punto de equilibrio va para abajo? miren que lo importante en cualquier simulación y evaluación de riesgo y de modelos es entender los resultados ¿por qué el punto de equilibrio disminuye? ¿qué significa que el punto de equilibrio disminuya? miren que yo tendría que decir ¿qué es el punto de equilibrio? entonces Maritza Castig yo diría las unidades mínimas que yo tengo que vender para a partir de ahí ganar ¿cierto Maritza? sí bien ¿por qué el punto de equilibrio bajaría? ¿qué haría que el punto de equilibrio coja hacia abajo? que cada vez me pidan menos unidades ¿eso es bueno o es malo? es bueno es bueno bien que cada vez me pidan menos unidades es bueno porque cada vez tengo que hacer menos esfuerzo o con el mismo volumen cada vez gano más ¿por qué cada vez gano más? entonces yo me voy para el escenario de simulación digo ¿qué está haciendo que cada vez gane más? ¿qué hace que cada vez gane más? ¿qué se les ocurre? los incrementos los incrementos bien perfecto entonces me vengo para los incrementos si yo quisiera perseguir la simulación pues me tocaría venir acá y decir tengo que ver todo lo que man hacía decir ¿de dónde viene todo eso? pues por lo menos eso me ayudaría a decir lo primero que voy a hacer es que variables lo mueven si no me vengo para el tornado y le digo hey tornado me va a ayudar me paro aquí y le digo me va a ayudar y yo le podría decir aquí análisis de tornado me va a decir cuáles variables son las que más mueven esto y él me va a decir hay unas variables importantes me corrió el tornado en la simulación me dice le tengo una definición de algunas variables este es el tornado del punto de equilibrio para aquí y él me dice hay unas variables importantes el precio de venta obvio que si se mueve el precio de venta los salarios sí pero es que estos dos ya los tengo definidos a cómo vendo cuánto me cuesta y cuál es el costo y los gastos fijos me dice claro hay otras el incremento en precio el incremento en costo y el incremento en gasto ok ¿qué tiene que ver eso? entonces me vengo para acá él me habló de estas variables ¿qué diferencia hay entre estas variables esta variable y esta variable ¿qué diferencia hay entre esas tres variables? ¿quién me dice? ¿qué hay ahí que favorezca o desfavorezca el proyecto? pues estamos incrementando el precio de venta en mayor porcentaje que el costo de venta perfecto o sea que bien Julio o sea que cada año tengo más margen ¿sí o no? sí cada año tengo más margen o sea que si yo el precio de venta lo incrementara al 3.5 y le doy enter ¿este gráfico para dónde coge? para arriba 3.5 para arriba bien eso es entender el modelo porque si usted se sienta a construir el modelo pero tiene vacíos en las variables cuando vaya a tomar decisiones tiene vacío en la decisión la construcción de los modelos en la simulación y en el correr el risk es que usted desde el inicio tiene claridad de que estos datos del input los comprende y sabe cuál es el efecto de cada uno sobre las variables de salida perfecto Julio y muchachos entonces yo lo voy siguiendo con el simulador pero lo voy gerenciando porque conozco claramente las variables que estoy trabajando listo muy bien ahora si yo tengo unos activos fijos voy a terminar este si yo tengo unos activos fijos hay un gasto nuevo que nace que es la depreciación vamos a hacerle de una manera muy sencilla aquí la empresa no estamos hablando ni de NIF ni de políticas contables ni nada sino si yo cojo mi activo fijo las inversiones necesarias para poder llevar a cabo el objeto social del negocio me necesitaba una maquinaria una molencia un computador unas cámaras lo que fuera dependiendo de lo que yo comercialice y lo divido sobre la vida útil que establecí para esos activos yo tengo un gasto nuevo que es la depreciación pero esa depreciación no mueve caja entonces una cosa es el EBITDA que es la utilidad en términos de caja y otra cosa es el EBIT o la utilidad operativa normalmente en la gerencia moderna no se toman las decisiones solo sobre la utilidad operativa sino sobre el EBITDA porque puede haber unas políticas contables establecidas a través de las normas de información financiera que implique una depreciación que en algunos países tiende a ser distinta entre lo fiscal y lo contable o que tiende a ser una depreciación acelerada entonces dos empresas pierden su comparabilidad entonces a veces gerencialmente este se vuelve en un inductor de valor para tomar decisiones y este se vuelve en un resultado contable para evaluar la gestión de la gerencia y para presentar a licitaciones órganos de vigilancia y demás usted evalúa los dos dímelo ¿de dónde calculó los setenta mil de la depreciación? mira la diferencia como yo le tengo nombres a las celdas es dividir el activo fijo sobre la vida útil entre la rastra no tienes que hacer f4 ni anclar nada porque como está con nombres claro perfecto doctor ¿cree que se puede poner un momento en la de costos en el año 3 de costos es que ¿cree que no me sale? acá ajá en esta en 1.362 ajá ¿qué está multiplicando? disculpe es cantidad por costo es la misma de esta cantidad por costo acá cantidad por costo acá es arrastrar esta ah sí es cierto gracias ok yo sé que voy a una velocidad que seguirme y además porque mire yo tan ambicioso y me lo dijo la doctora Zuli ve hasta donde tengo yo el modelo construir el capital de trabajo el flujo de tesorería el estadio de financiera calcular todos los indicadores hacer el flujo de caja libre y evaluación financiera pero como estamos haciendo un taller de RIS vamos a ver hasta donde nos permite el concepto porque la idea de los regalos es que a uno le den regalos sin desempacarlo ustedes ya lo desempacan y si la doctora y si la doctora Zuli una segunda sesión eso le decía yo y si la doctora Zuli y la doctora yo también ya lo iba a comprometer dejamos la tarea y nos sentamos ponemos otro día no hay problema si los muchachos quieren no hay ningún problema entonces miren lo que vamos a hacer acá vamos a jugar aquí pero si si me van ayudando eh Pedro Pedro Antonio ¿quién hay por ahí de los que no tienen el micrófono prendido? parece que Pedro me escribió ah no tienes audio bueno después me dice cuando cumpleaños para mandarle un micrófono Zayda ¿tienes micrófono? no la voy a acorchar es una pregunta es para que me ayude para no sentirme solo ¿o quién me quiere hablar? yo le ayudo profe ok Andrea ven usted conmigo Andrea cuando uno arranca un modelo de negocio o una empresa en marcha o crea un emprendimiento ¿uno por qué tiene efectivo al inicio? ¿para qué? para poder invertir para poder cumplir usted el primer día tiene que salir con un poquito de efectivo ¿cierto? claro porque el primer día no tiene ventas ok mire lo que voy a hacer y me dice si está de acuerdo si yo dijera que los salarios y los gastos fijos son los dos conceptos que me implican desembolso de efectivo ¿hasta ahí está de acuerdo Andrea? sí ¿la depreciación también? no la depreciación no bien la depreciación no es muy efectivo si yo divido eso entre 160 ¿qué me daría? ¿en 360? ¿en 360 días? ¿qué me daría? eso es lo que me valía un año de pagos si lo divido en 360 ¿qué me daría? ¿el costo por día? en los desembolsos por día bien y si yo los multiplico por unos días que establezca de tesorería aquí puse 30 por poner cualquiera cuando yo hice mi estudio dije ¿con cuánto plante? ¿con cuánto capital de trabajo en efectivo tengo que salir al iniciar? ah con 100 mil entonces yo digo si yo necesito plata para 10 días necesitaría 33 para 20 días 66 para un mes 100 mil salgamos con 100 mil entonces yo entre mis variables de entrada establezco ¿con cuánto efectivo quiero arrancar? ¿entendía esa variable sí o no? sí bien luego digo ¿y con cuánto inventario? porque así mismo tengo que el día que subo a la reja tengo que tener surtido ¿sí o no? entonces también tengo que tener inventario entonces hago esto ¿cuánto me cuesta cada producto Andrea? unitariamente ¿cuánto me cuesta? 1500 no, ese es el precio de venta ah 600 perdón 600 listo ¿cuántos vendo en el año? 1800 si yo divido eso también en 360 ¿qué me daría? el el costo o sea el costo diario que tú tendrías diario ajá perfecto entonces lo multiplico por los días que yo quiero tener para empezar con inventario que serían 30 llegué a mi inventario inicial y además de eso tengo unos activos fijos que necesito de 350 o sea que ¿cuánto me vale montar la empresa? 540 ¿clara la forma en que llegamos a eso? ¿sí o no? ¿los activos fijos cómo los saco doctor? no, eso es un dato compartido todo lo que estoy aquí son datos que usted sacó de los estudios cuando montó el proyecto todo esto son para la entrada es decir si usted en un modelo no tuviera estas variables el modelo debe quedar en blanco claro no puede haber una sola ¿por qué? porque cuando ocurre el simulador el simulador se mueve sobre estas variables variables que son 6 11 17 22 22 22 variables van a mover todo el modelo que quiero entonces usted toma la decisión sobre esas 22 variables hay unas que van a impactar unos resultados y hay otras que no tienen nada que ver con el resultado por ejemplo el hecho de yo modificar los días de cartera inventario y proveedor y darle más plazo o menos plazo al cliente mantener menos o menos inventario eso para nada me afecta el resultado del negocio es decir no me afecta el estado de resultados pero me afecta el balance y el lujo de caja entonces usted gerencialmente cuando está haciendo la simulación y corriendo la optimización si usted dice voy a optimizar el capital de trabajo usted sabe que son estas tres variables pero si usted dice voy a optimizar la utilidad neta nada que ver estas tres variables entonces cuando va a correr aquí la optimización si usted tiene claro cómo se maneja la optimización pero no el concepto quedó en la mitad usted tiene que tener primero el concepto y después el simulador o sea es donde yo quiero primero llegar en lo que estamos desarrollando listo ahora sigo contigo Andrea yo puedo financiar un proyecto de qué manera pidiendo deuda pidiendo deuda o sea financiamiento o aporte propio claro listo mira esta flechita que hay aquí la ves sí listo llévala a cero o llévala a cualquier cosa la va a dejar en 30 ok entonces si yo multiplico mi inversión por ese porcentaje él me dice cuánto es la deuda sí o no sí correcto bien y el resto qué sería tu capital invertido bien el resto entre este y este es mi capital invertido y de una manera sencilla no contable ya tengo mi balance inicial ok profe cómo sacaste el 162 mil es la el producto entre la inversión que ya ya determiné los 540 y el porcentaje de deuda ok gracias aquí puedes mover esta deuda o más o menos solo que yo la creí en una barrita aquí está creada en una barra y la barra está configurada para que te endeudes mínimo el cero y máximo el 80 pensando en que usted tampoco se va a endeudar el 100% pues algún aporte de capital hace cierto claro las empresas arrancan 100% con deuda pues a veces en la realidad sí pero estructuralmente y normativamente uno pensaría que no porque cuando uno va a las entidades de vigilancia a constituir la empresa le dicen cuál es el aporte social y uno esperaría que de verdad haya un aporte al inicio listo ¿nos dio eso? sí bien si yo tengo deuda Andrea ¿qué tengo que cubrir por esa deuda? intereses intereses bien ustedes ya vieron ingeniería económica ¿cierto? matemática financiera sí sí entonces esto les tiene que aquí aquí doctora María del Carmen estamos validando un montón de cosas de atrás mentira no era una broma era una broma sí sí saben sí saben sí 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 se paniquean un poco de repente pero sí pero no lo he corchado a ninguno ustedes saben que es corchado ¿cierto? no no corchar es que le hago una pregunta y no sepa la respuesta ok disculpe que uno utiliza términos se me olvida donde estoy entonces yo tengo que pagar intereses Andrea usted que fue la valiente hay una función de Excel que me dice cuánto pago de interés sin hacer la tabla de amortización ¿cuál es? perdón se me cortó hay una función de Excel ¿qué qué? que me dice cuánto pago de intereses solo de intereses sin hacer el plan de amortización ¿sabes cuál es? no sé ah bueno si yo hago la función pago cuando tengo un préstamo ¿con eso qué calculo? lo que vas a pagar la cuota o sea tus comercialidades exacto pero si yo hago la función pago int él me dice solo el interés no no la cuota me separa solo el interés entonces llame en esta función pago int pago de intereses y él me dice ¿cuál es la tasa del préstamo? el 30 no ese es el ah perdón perdón el 15 el 15 bien ¿en qué periodo estoy parado? en 5 años no ese es el plazo ¿en qué periodo estoy en este momento parado? ah no en el primero en el 1 mira donde le doy clic aquí donde dice año 1 en realidad eso es un número solo que yo en el display le agrego el año 1 ahora sí ¿cuál es el número de periodos? tengo un segundito que no me aparece la tablita que usted debe 2 minutos listo este el número de periodos del préstamo el número de periodos 5 5 ¿y cuánto me prestaron? ¿cuál es el valor de la deuda? 162 mil bien lo voy a traer negativo para que lo positivice acá menos 162 y ya me dio los intereses esos son los intereses que yo voy a pagar año a año ah me faltó anclar ese tengo que anclar la deuda me equivoqué y arrastro entonces yo ya tengo los intereses si necesitas hacer la tabla de amortización ya tengo los intereses ¿estamos? sí prof bien entonces ya tengo la utilidad antes de impuesto ¿cuánto les cobré? era lo que teníamos ¿cómo? que anclar doctor perdón esta el 162 o a él le he puesto o a él le he puesto nombre pero bueno ya no le pusimos entonces ya tengo la utilidad antes de impuesto ok ¿cuánto les cobré el gobierno? doctor ¿por qué? dime sale en negativo por ejemplo a usted le sale el cuadrito pero a mí no porque tiene sentido que sea negativo porque cuando tú haces un préstamo tú estás diciendo préstame 162 que yo espérate yo hago una cosa aquí préstame 162 que yo te lo voy a pagar en 5 años entonces en realidad lo que te está diciendo es yo te voy a pagar a ti de intereses cada año esto luego hacemos el capital de intereses cada año esto en el año 1, 2, 3, 4 y 5 durante esos 5 años yo te voy a pagar ese interés los 162 ¿tú los recibes o los entregas? los entregas no, tú tú como empresa usted cuando fue al banco a pedir plata lo recibe lo recibe sí lo recibe exacto entonces la flecha va hacia arriba y cada año ¿qué tiene que hacer usted con los intereses? ir a pagarle los intereses entonces la lógica es que dé negativo porque es un desembolso nos falta el capital ¿sí o no? la lógica es que no dé negativo porque era un desembolso pero igual vamos a hacer después este después este lo haremos con el capital incluido pero es por eso porque la lógica es que nos dé negativo porque es un desembolso hacia abajo ¿de acuerdo? ok ¿le puede poner un segundito a su fórmula? ahí está a ver mira las variables la voy a poner por acá recuerda que él pone las variables aquí al frente ¿lo están haciendo todos? Zayda, Pedro, Marisa Julio sí doctor ok ¿alguno le dio 24 300? sí perfecto perfecto ya te dio Andrea sí ya muchísimas gracias ok yo lo positivicé eso sí no es país eso es mal dicho yo lo olvidé positivo solamente por efecto de que visualmente el estado de resultados se veía positivo pero el resultado debería dar negativo listo ahora ¿cuánto pagan ustedes de impuesto de renta al gobierno sobre las utilidades? el 30 actualmente sí también aquí es el 30 bien no, aquí es el 31 y estamos en una reforma tributaria que lo va a subir al 34 pero bueno hoy en Colombia están en paro protestando esa reforma tributaria hoy toda la gente está en las calles peleando y acabando con la ciudad que pesar para que no le suban impuestos pero vamos a suponer los impuestos igual hay que pagarlos porque aquí de todas maneras es el estado con que vive pero bueno es un tema sin meterle política un tema de discusión entonces como yo voy a hacer una simulación miren los pequeños detalles como yo voy a hacer una simulación puede que yo diga que hay un escenario donde vendo solo 1200 unidades si yo vendiera solo 1200 ¿cuánto me da la utilidad antes de impuestos? ahí cámbienla y me dicen ¿cuánto les da? a ver ¿cómo le dice doctor? cambia las cantidades cambia simplemente las cantidades arriba cambia 1800 por 1200 y me dice ¿cuánto le da la utilidad del año 1? ¿positiva o negativa? negativa negativa entonces si la utilidad diera negativa ¿cuánto pongo en impuestos? ¿nada? nada bien entonces si yo dijera que multiplico esto por el 30 en el momento en que corra la simulación ese también me haría negativo ¿cierto? porque un valor negativo por el 30% me da otro negativo entonces ¿qué tengo que hacer ahí Andrea? ¿qué se le ocurre? multiplicar por el signo contrario ¿no? seguro ¿quién me da otra opción? a lo mejor una fórmula de sí correcto un condicional perfecto tengo que hacerlo con un condicional entonces tengo que decirle acá sí este valor ahora vamos a ir acá con un sí perfecto abro una prueba lógica y le digo si este valor es positivo ¿qué hago? cuando sea positivo que desarrolle la fórmula bien aplíquele a ese valor la tasa de impuestos aplíquele a ese valor la tasa de impuestos y si no y si es negativo que nos arroje un cero que los arroje un cero ya entonces en el momento en que me da lo mismo lo mismo 97-7-10 pero cuando yo diga que hay un escenario donde va a vender 1200 unidades y me da negativo no hay impuesto correcto entonces mire que la construcción del modelo porque si no cuando corra la simulación la simulación va a darme resultados equivocados y usted no se va a dar cuenta porque la simulación igual corre entonces para poder hacer el modelo y correr la simulación el modelo tiene que estar perfectamente elaborado estructurado desde las variables de entrada la elaboración del modelo para poder hacer la interpretación de la salida entonces miren todo lo que hemos hecho y solamente hemos construido el estado de resultados yo le dije a la doctora 10 minutos dímelo podría poner tantito su fórmula de impuestos esta doctora Zuli me está escuchando claro por supuesto se acuerda que ya le dices que el estado de resultados en 10 minutos si se acuerda cuántos minutos sumamos 130 cuántos llevamos no sé no tengo la hora es que con usted se va el tiempo no tengo no sé cuánto tiempo ha transcurrido pero a lo mejor solo 20 minutos han transcurrido bueno 20 minutos después de la 1 y 40 ok ya te dio Andreita sí ya ok ya le cogí confianza dice que Andreita listo Andrea no se preocupe y el resultado neto de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos perfecto Julio vamos ahí claro que sí profe igual vamos a hacer el modelo todo completo todo pero quiero que hagamos dos cosas para ir al simulador vamos acá ¿quién me dice cómo calculo el punto de equilibrio no de la EBITDA sino de la utilidad operativa? piénsenlo y me dicen en el año 1 recuerden este 1333 ¿de dónde salió? que es este mismo ¿quién me dice cómo calculo el punto de equilibrio para la utilidad operativa? ¿qué hay de variable distinta entre el EBITDA y el EBIT? ¿qué es la diferencia? ¿la depreciación? la depreciación bien la diferencia entre la utilidad operativa es decir utilidad antes de interés de impuestos y el EBITDA es la depreciación o sea que yo quisiera calcular el punto de equilibrio para la utilidad operativa ¿incluyo la depreciación o no la incluyo? no no se incluye ¿en el EBITDA la incluí o no la incluí? en el EBITDA sí digo en el EBITDA no y en este del EBIT sí bien correcto en el EBITDA no y en este del EBIT sí bien entonces ¿qué hago? cojo lo voy a hacer por fórmula cojo los gastos fijos los salarios y tengo que incluir la depreciación ¿sí o no? o sea que ¿qué le sumo? los 70.000 de depreciación pero lo voy a hacer así activo dividido la vida útil para que me quede más pisco ¿sí o no? ahí están los 70.000 y ese lo divido entre el precio de venta y el costo variable entonces miren que hay conceptos como este que yo me voy saliendo de lo administrativo y lo llevo a un enfoque un poquito más gerencial si yo le doy enter ¿da más de 1.333 o da menos? debe dar más porque le sumamos 70 correcto si no está bien está bien tu lectura debe dar más porque le metimos 70 más de gastos correcto o sea que la diferencia entre estas dos esas 13 unidades son para poder recuperar el gasto de depreciación tengo que vender 13 unidades más está bien Julio como lo leíste perfecto mire que eso es lo que yo pretendo que todo se lea desde un enfoque herencial para que cuando ocurra la simulación lo tengamos claro vamos todos hasta ahí ¿cierto? sí bien vamos a correr una primera simulación voy a parar en el resultado neto del año 5 ¿qué variables no tienen nada que ver en la simulación con el resultado neto? ¿quién me dice? lo voy a hacer es que si yo lo hago desde acá no no me la desapareció ¿qué variables no tienen nada que ver? miren lo que va a hacer traje todo ¿qué variables no tienen nada que ver con el resultado neto? pues ahí no serían 10 de inventario 10 de cartera y 10 de proveedor bien y hay otra por allá que no se alcanza a ver pero que no tiene que ver con nada ¿cuál? el TMRR la tasa esperada por el dueño la tasa mínima requerida de retorno del inversionista es decir que si yo borrara esta variable y estas tres no tiene nada que ver una empresa puede vender más menos lo que quiera y esas variables hasta ahí nada que ver las demás todas ya las involucré ¿si lo ven? ¿cómo sé yo cuál es la más importante de todas? ¿cómo es que lo hago? ¿con un tornado? con un tornado ay ustedes vuelan en eso con un tornado vamos a hacer tres cositas corticas me vengo para acá y le digo córrame ya el tornado de la utilidad quítele la flechita y córralo vamos a ver cuáles hace miren que ya me está corriendo todo el modelo los que lo tienen hasta ahí corran el modelo por favor y ya nos van saliendo cada vez más variables cada vez se va poniendo más completo hay una variable que me lo mueve trescientos diecisiete mil seiscientos veinticinco de rango de efectividad hacia arriba hacia abajo hay otra que me lo mueve trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta mil y hay otras que lo tocan pero no le hace nada los días de inventario los días de tesorería el valor del inventario inicial la tasa de la deuda el plazo al que hago el préstamo hay otra la vida útil de los activos la inversión en los activos entonces uno en cual se concentra en las cuatro o cinco de mayor relevancia uno sabe que se concentra en las que lo mueven determinado monto por este rango de efectividad o el resultado que cualquiera de las dos uno viene y dice todas las que dan más de cien por ejemplo entonces uno empieza a jugar y dice las que dan más de cien son estas listo porque esta es lo que me lo mueven no tiene el mismo impacto pero después de yo tener este ahorita les comparto esto después de yo tener este también podría pensar en algo venga y puede haber una tabla de escenarios alguien le dio este tornado de utilidad alguno le dio sí a mí ok párate bueno estoy parado en la utilidad antes de correr la simulación vamos a hacer esto hay productos elásticos inelásticos pero aquí no estamos ni siquiera dijimos que producto era hay algunos productos que cuando uno va al mercado a venderlos y usted como gerente financiero director financiero o asesor financiero y consultor de esta empresa tiene que conocer el modelo de negocio de esta empresa hay productos que cuando el precio baja que le ocurre que le puede ocurrir a las cantidades aumenten aumenten andrea si a usted le llega un cliente y le dice señor le quiero comprar un volumen importante pero me la deja a mil trescientos y cuenta usted como toma la decisión que haría pues yo sacaría como los números realmente empieza a echar números ajá sí o sea respecto a las ganancias que se vayan a generar bien entonces vamos a suponer que la ganancia del año uno es de doscientos veintisiete seis noventa y alguien me está diciendo qué pasa si bajas el precio de pronto vendes más tú me dices pero si yo bajo el precio hasta dónde vendo para ganar más vamos a suponer que este margen neto yo le hiciera y ahorita no saqué un margen y ahorita no saqué un renglón que era un porcentaje de margen evita esto que sí ya no sé ni dónde ah es que está oculto aquí es que yo juego conmigo mismo ahorita aquí sacamos un margen evita vale de punto de equilibrio por abajo voy a sacar aquí otro margen margen operativo no margen neto voy a dividir la utilidad sobre las ventas en el año uno yo me estoy ganando el ocho punto cuarenta y cuatro por ciento y como el negocio va creciendo cada año gano más y llego hasta el diecinueve cuarenta y dos vamos a suponer que yo dijera yo quiero hacer un análisis de mi modelo para establecer cuánto tendría yo que vender en volumen si el precio cayera pero que mi margen esté por encima por ejemplo de cuánto Andrea qué le ocurre actualmente es el ocho usted quiere sacrificar precio para ganar volumen pero quisiera que el margen al final fuera mayor a cuánto pues a ese ocho no al ocho por lo menos listo va a darlo al ocho cerrado al ocho esa pregunta que le estoy haciendo la ve fácil si yo le digo si el precio cae veinte pesos cuánto tiene que vender entonces usted diría si el precio cae veinte pesos mil cuatrocientos ochenta cae al siete ah no no me sirve pero vendes mil ochocientas cincuenta ah subí al ocho viste que moví dos variables sí listo entonces voy a hacer una cosa este es el que yo quiero entonces le van a dar simulador de riesgo herramientas analíticas y le van a dar una que se llama la veinte análisis de escenarios ok él dice cuál es la variable de salida que quieres cuál es la variable de salida el margen el margen esta es la variable el margen bien cuál es la primera variable que quiero confrontar yo voy a confrontar dos variables cantidades y precios sí o no cantidades y precios miren las que marqué variable de salida el margen primera variable aprobar cantidad segunda variable aprobar precio vamos ahí julio sí o no luis saida marita vamos ahí sí o no sí me quedé un poquito atrás pero abriste esta tablita no todavía no venga venga estás en este momento calculaste el margen justo en eso estaba hágale hágale termínalo porque yo quiero que algunos lo validen y los demás que tengan atención a la importancia de esto para pensar gerencialmente para establecer mejores decisiones dentro de sus organizaciones y que le puedan de verdad acompañar a partir de la simulación financiera que es lo que pretendemos yo sé que en dos horas decir que salimos duro en simulación no pero mientras él llega le voy a dar de aquí varios regalos uno cuando le da clic a este menú aquí está el manual usted le da clic al manual y lo saca en el idioma que quiere hasta en mandarín si quiere aquí está el manual él le abre el manual o sea que uno podría sentarse y como decimos los colombianos cacharrear con esto decir voy a sentarme con el manual y hago puro autoestudio por eso yo les decía que a uno no le preguntan en el mundo laboral cuánto sacó sino cuánto aprendió y el cuánto aprendió depende de las ganas de cada uno él aquí le explica todo lo que es el simulador le da ejemplos y lo lleva paso a paso en la medida en que usted está haciendo el manual aquí hay un montón de ejercicios prácticos en pdf aquí hay un montón de modelos de ejemplo en excel entonces por aquí hay un modelo de costos de calcular rentabilidades de hacer regresiones de optimizaciones de tornado cuando usted abre los ejemplos si hubiera abierto ah pero es que tenía una celda activa perdón perdón estaba en f2 cuando usted abre los ejemplos cuando usted coge los ejemplos en estos ejemplos él le va a abrir el planteamiento del ejemplo para que usted lo haga y se lo entrega resuelto y planteado para que usted lo corra y lo haga eso es practicar y aprender listo ya llegó julio al 844 listo ok entonces mira lo que haces herramientas analíticas y busca la número 20 julio y los que me están siguiendo y los que no tienen audio entonces él te pregunta variable a analizar variable de salida el margen bien ahí julio andrea y demás muchachos sí bien variable primera variable de entrada las cantidades segunda variable de entrada los precios vuelvo y repito y me volveré cansón en eso lo importante más allá del simulador es entender qué estoy haciendo cuál es la primer variable cuál es la primer variable la primer variable de entrada andrea la cantidad bien entonces usted tiene que tener en la cabeza de acuerdo a su estudio de mercado cuál es el escenario mínimo de unidades que podría vender y cuál es el máximo inventes esos dos datos si el escenario va a ser 1800 unidades cuál sería el mínimo 800 uy mil menos y el máximo o bueno no sé 1200 bueno está bien la dueña del proyecto es usted y el máximo y el máximo 2000 pues lo que acabo de hacer andrea julio julio no maritza o luis o jessica uno de los tres que la pregunta es muy sencilla ayúdenme yo le hago una pregunta de lo que dijo andrea quien tiene audio distinto a andrea y a julio que se le oye un premio no le presenta final a la prueba yo tengo audio jessica mire lo que hizo andrea el escenario base es 1800 unidades si o no si ella dijo que el escenario optimista es 2000 y el pesimista es 1200 hasta ahí estamos de acuerdo si o no si ella está poniéndole la cola más al pesimista al optimista está sesgándolo a un resultado favorable o desfavorable al optimista favorable ¿por qué? porque porque es más de 1800 entonces si pero de 1800 a 2000 ¿cuánto hay? 200 bien y de 1800 a 1200 ¿cuánto hay? ok ok sí son 600 de diferencia entonces le dio más rango al pesimista o al optimista al pesimista bien si viste andrea lo que hiciste ahí ok eso fue bueno o es malo no 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 ninguna de las dos se supone que eso lo estás leyendo desde la investigación de mercado y desde la realidad de tu proyecto ok pero mira que eso gerencialmente lo tienes que tener en cuenta a la hora de evaluar el resultado ¿de acuerdo? ok bien ahora precios Julio si el precio actual es 1500 ¿cuál sería el precio mínimo al que estarías dispuesto a vender en teoría? ahí también te vas para la competencia y para el mercado ¿a cómo? 1200 1200 ¿y el máximo que te toleraría el mercado? un mil no un dos mil dos mil epa ahí corrigió la cantidad listo vamos a ver si funciona ok error en el link ah espere que no le he puesto y le voy a poner el número de procesos 100 al lado y lado tengo que poner cuántos procesos está y él me va a construir una tablita háganlo ustedes yo le puse 100 procesos como ustedes tienen computadores más finos póngale más procesos si quieren y él le debe crear una tabla pero en realidad la tabla que crea es que él está corriendo todos los escenarios porque como arranqué la variable de entrada cantidad y precio y elegí la variable de salida que es utilidad él tiene que correr todo la simulación de ese rango entre mil doscientos y dos mil a precio entre mil doscientos y dos mil a costo ¿sí o no? es la cantidad ¿y cuánto hay en ese rango en números naturales? ¿muchos o pocos? miles miles él está corriendo esos miles en el modelo ¿cuánto se hubiera demorado haciendo esto en Excel? un rato largo ¿cierto? sí lo puede hacer porque el Excel trae herramientas que se acercan a esto ¿el número de procesos que nosotros seleccionamos es literal el número de datos que queremos que nos arroje? sí que nos arroje de salida no necesariamente el que corre él corre todos pero nos arroja cien filas y cien columnas ok entonces yo la hice para que no quedara muy grande la tabla entonces él va a dividir entre mil doscientos y dos mil él calcula exactamente el rango de esos cien datos está muy pila está muy pila ¿cómo? ah ya le hizo la tabla suya sí ah perdón mi computador es muy lento doctor Azuli no tiene un computador de sobre en México viene por él claro Doc aquí lo tenemos aquí ya le dio a todo la tabla y a mí no me ha dado qué vergüenza ya ve pues venga por él Doc y sirve que vamos a San Luis ok no mejor se lo llevamos doctor ah eso no vean hágale eso es cierto mejor vamos sí tienen razón sí vamos vamos doctor Azuli la casa está bienvenida y todos los que quieran venir y acuerde que estamos planeando una una misión ¿te acuerdas doctor Azuli? sí platíquelo Doc es que nosotros estamos haciendo varios convenios con de hecho la universidad en la que yo estoy vinculado porque yo yo estoy en en algunos lados por la universidad en la que yo estoy vinculado tiene un convenio con ambas instituciones con la EBC y con la universidad autónoma del estado de Hidalgo y uno de los que trabajos en que hemos venido desarrollando la internacionalización es en hacer cuando esta pandemia abra un poquito las puertas un además de intercambios y de ver materias allá y acá hacer una pasantía por lo menos de dos o tres semanas lo que hemos pensado en la actualidad es que por ejemplo diez muchachos de México se vengan a Colombia a estudiar en la universidad nuestra una semana intensiva estudiar toda la mañana y por las tardes hacer visita a entidades empresas hacer recorrido cultural y demás y a los diez días esos mismos diez muchachos se devuelvan para México con diez muchachos de acá y hagan exactamente lo mismo y certifiquemos las dos así está más o menos estructurado lo que hemos trabajado con la doctora Zuli de pronto hablábamos en algún momento les tengo que contar mientras termina mi escenario hablamos con la doctora Zuli sale un poco costoso de todas maneras y decíamos vale pero podríamos pensar en una adopción que a los diez de acá cada uno reciba uno de México y luego el de México recibe uno allá obvio que eso tiene sus riesgos y demás pero habría que míralo con todos los protocolos y demás yo ya lo he hecho en varias situaciones no hasta allá pero sí de hacer las misiones en varios lados hemos visitado la bolsa hemos visitado entidades financieras hacemos unos procesos de valoración y de certificación bastante importantes para que lo tengan en el radar ¿de acuerdo? estaría padrísimo buenas no venga vaya leyendo su tabla proyecte su tabla mientras la mía termina no mientras puedo hacer otro anuncio claro claro váyalo haciendo que ya me dio pena mi computador vea no bueno es que más bien déjenme comentarles que justo lo que decía el doctor la universidad CEIPA que es donde él trabaja él trabaja en muchas universidades pero con lo que ahorita estamos trabajando es con CEIPA y ustedes pueden cursar de manera virtual alguna materia con él a través de movilidad que la que la EBC tiene entonces piénsenlo estaría padre que bueno conmigo con cualquiera de la universidad no tiene que ver conmigo bueno no yo lo digo por usted porque nos va a dejar muy antojados con el RISC entonces pues bueno es una opción me encanta cuando ustedes dicen es que qué padre aquí está leyendo con RISC y con ir a Colombia venga cierto cierto que qué padre es algo muy bueno y qué madre no ¿por qué digamos padre y no madre? es que madre se escucha fuerte aquí en México madre tiene muchas acepciones aquí pero estamos en el mes de la madre luego le enseñaremos todo lo luego le enseñaremos todo lo que significa la palabra madre aquí en México muchas cosas utilizamos el también para bien por madres y ahí se usa también el madre ah bueno está bien pero me la enseñan allá no en esta que está quedando grabado ¿vale doctora? sí mejor ok miren la tabla que él me generó él dice miren la tabla que hizo él corrió mil escenarios mil mil corrió diez mil doscientos un datos ¿de acuerdo? creí que eran diez mil cien por cien bueno corrió diez mil doscientos un datos en alguna parte entonces él me ah bueno porque coge la columna de arranque y la de cierre y entre esos dos cien datos en realidad corrió ciento uno diez mil doscientos un escenarios él me dice el precio más bajo que usted eligió fue mil doscientos pesos entonces yo diría aquí el precio más bajo fue mil doscientos y la cantidad mínima fue mil doscientas unidades en el momento en que usted venda solo mil doscientas a mil doscientos mire lo que le da el margen neto el treinta y nueve negativo le creo eso me dio si lo ven acá él creó esa tabla correr todo el modelo y él hizo todas las simulaciones vuelvo al original entonces yo aquí marcaría Andrea tú dijiste que querías que diera cuánto mínimo cuánto mínimo el ocho mínimo el ocho entonces tú vas a decir yo necesito que esta vaina dé más del ocho entonces le hice un formato condicional de que me resaltara las que fueran mayores al ocho las que fueran mayores al ocho le quito esto y él empezó a donde aparece el colorcito rosado que dice en ninguna es decir que vender a estos precios así venda dos mil no logró el ocho vamos a ver en qué momento sí están están más a la derecha dale acá a mil cuatrocientos dieciséis pesos o sea que si yo vendo a menos de mil cuatrocientos jamás lograría un margen del ocho entonces alguien me diría venga y si usted vende a mil quinientos pesos exactos a mil quinientos lo mínimo que tendría que vender serían mil setecientas sesenta y ocho unidades ¿entienden esa matriz? sí pero esa matriz la hace uno después de que haga qué para poder hacer esa matriz que teníamos que construir para saber si nos convenía más o sea vender más cantidad a un menor precio claro Andrea pero esa es la decisión que tomo al final entonces las variables de entrada eran estas dos ¿sí o no? sí la variable de salida fue esta la herramienta me la da el simulador escenario pero ¿qué tenía que hacer para correr el escenario? tener hecho el modelo o sea que ¿qué tiene que hacer usted como experto en finanzas? entender las variables de entrada el entorno y el mercado jugar bien con el Excel y con la fundamentación en finanzas construir el modelo y saber utilizar el simulador para tomar decisiones con el resultado las cinco son importantes si una de ellas no está por más que sepa manejar el simulador si usted no sabe el concepto pues el simulador le va a decir un dato y usted no sabe qué hacer con él entonces las cinco veo que las tienen totalmente claras ¿de acuerdo? ahora corramos la última simulación párense en cualquier lugar y vamos a hacer lo siguiente vamos a suponer que estas cantidades vamos a hacer lo siguiente van a crear en el simulador de riesgo nuevo perfil y va a llamar simulación margen neto y lo voy a bajar en mil primer supuesto de entrada las cantidades vamos a suponer que las cantidades se comportan como una variable uniforme como una distribución uniforme entre mil doscientos y dos mil eso fue lo que dijeron ahorita los muchachos ¿sí o no? vamos haciéndolo a la par mil doscientos y dos mil ¿de acuerdo? sí ok él me la cambia de color porque ya ahí eso está elegida como una variable como un supuesto de entrada mil doscientos y dos mil él ya este me lo tiene como una variable de entrada listo precio de venta supuesto de entrada vamos a suponer que el precio de venta se mueve como una triangular entre mil doscientos dos mil y dos mil doscientos y le damos ok voy a escribir esto por acá mil doscientos y dos mil esperen yo alguna cosa por acá a ver doctor me perdí ¿cómo cómo le hizo? espérame mi dama ¿de dónde me paro? que quiero hacer algo ¿cómo le hice? en esta mira la que dice mil doscientos la triangular escogí la triangular y escogí mil doscientos mil quinientos la de mayor probabilidad y dos mil doscientos ok espérate yo la hago en otra hojita yo la voy haciendo aquí en otra hoja entonces puse cantidad mil doscientas y dos mil precio mil doscientas mil quinientas y dos mil doscientos listo sigo costo vamos a suponer que el costo se mueve un diez por ciento para arriba y para abajo esa es la que él trae por defecto la distribución normal a una desviación estándar del diez por ciento si yo le doy ok entonces el costo se estaría moviendo entre cuánto y cuánto entre cuánto y cuánto se estaría moviendo el costo esos serían ya datos diferentes verdad si pero yo le dije que se va a mover entre un diez por ciento para arriba y un diez por ciento para abajo o sea que cuánto entre seiscientos correcto perfecto 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 y voy a ponerle los gastos fijos lo mismo un diez por ciento para arriba y para abajo entonces yo puedo elegir las variables que bien considere ¿sí o no? Doc está ocupando un segundo una segunda hoja y esa no la vemos no la debemos ver no la deben ver no ya le voy a mostrar cuál como es de Cheris que no la debemos ver y el tercero lo voy a poner igual estoy facilitando esto estoy poniendo que los costos y gastos y los salarios se mueven un diez por ciento hacia arriba o un diez por ciento hacia abajo listo y yo podría elegir las que quiera ahora de salida voy a elegir el margen neto del año uno doctor perdón lo termino haciendo con salarios ¿verdad? sí gastos fijos y salarios todos con el diez por ciento voy a poner de variable de salida el margen neto y voy a poner de variable de salida qué sé yo ay pero todo era uniforme ¿verdad? todo era desviación no normal la que sale por defecto la normal ah ok 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 vale ya me estaba asustando tranquila y voy a poner de variable de salida solo el margen neto esta fue la tablita que acabamos de hacer la primera es la lectura el escenario mínimo y el escenario máximo quedaron así cantidad 1200 unidades en el mínimo a 1200 pesos con un costo de 660 ese sería el escenario pesimista ¿sí o no? el costo se vuelve inversamente proporcional con un gasto de 440 y con un salario de 880 ¿sí están de acuerdo? sí ok y la variable máxima sería el mayor volumen en unidades al precio más caro al costo más barato al gasto más barato y al salario más barato él va a correr entre este escenario y este mil datos y en el único que está sesgado a tender los datos hacia una variable media es en el precio en los demás indistintamente va a tomar datos y la variable de salida es el margen neto que yo quiero que sea mayor al 8 ese es el dibujo de la simulación que yo estoy haciendo ¿entendido? si es clara esa simulación muchachones ¿sí o no? ¿por qué puso el 1500 en medio? nada más tengo esa para pensar en una cosa porque cuando te están leyendo el mercado puede que en el tema de precios uno diga sí los precios de matrícula en la universidad pueden subir o bajar pero normalmente oscilan o se acercan a un precio medio cuando tú tienes una variable que tiene un comportamiento que hay una moda ese lo podrías determinar allí pero va a depender mucho del conocimiento de las variables de entrada y la información de la investigación de mercado y del proyecto operativo que tú definiste por eso cada modelo cada proyecto es muy particular en los datos aunque el vehículo es el mismo que es la simulación ¿de acuerdo? ok listo corran la simulación simulación correr a ver qué pasa vamos a ver si hay algún escenario donde el margen de negativo aparentemente sí miren que ya está marcando un menos yo no sé qué ¿siento que sí? menos punto 18 aparece por acá ok hay alguna forma de como cerrar el programa es que ¿qué creen que en la anterior me trabó la computadora y ya no me deja ahora sí que equipo ah el de escenario nunca te funcionó no se quedó bien trabado este asunto como que yo seleccioné mal como que di click adentro del Excel y no sé por qué pero ya no me deja o sea me deja moverme dentro del Excel cerra el Excel forzado que igual si no yo ya te mando este archivo hasta donde vamos ah bueno gracias lo importante es que tengamos el concepto pero igual ya lo mando a todos doctora María dígame aquí estoy ¿cuándo termina la semana de 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 finanzas y bancos? termina mañana teóricamente teóricamente ustedes el sábado tienen festivo o es un día normal aquí es ah es primero de mayo verdad es festivo y la gente de los festivos es pecado trabajar pues no para mí no yo trabajo también los festivos pero usted cree que si yo le dijera que trabajáramos un rato el sábado en la mañana para terminar la parte de todo el simulador y el modelo algunos se antojarían y me acompañarían así sean los mismos 13 que tenemos aquí doctora a mí me encantaría pero trabajo trabaja el festivo antes lo estaba haciendo porque pensaba que no tenían que trabajar ahorita estoy trabajando igual el festivo pero ya ve uno se da sus tiempos y hasta qué horas trabajan hasta qué horas trabajan yo hasta la una de la tarde yo todo el día entonces a la hora que usted diga doctor muchachos los que están aquí Pedro Marisa ustedes si yo les dijera que trabajáramos de una a tres o de una a cuatro se animarían y a las cuatro salen a comer sí por mí está bien doctora María usted qué dice si él le apunta yo también no yo también estoy apuntada a la una me queda muy bien doctora Zuli me esperan tantito en lo que salgo del trabajo por eso lo puse a la una por usted una quince solo a lo que llego a mi casa ya yo no podría se acuerda del compromiso que tengo doctora Zuli no sé su compromiso pero le pediría de la boda de mis papás ah claro que sí bueno no uy no es que ese día comemos torta y todo pero doctora Zuli no pasa nada ustedes al cabo lo van a grabar exacto y si no usted yo después lo repetimos claro por supuesto pero si la doctora María quiere sí sí yo encantada si los alumnos dicen que puede pues y si quiere invitar a otros que se apunten vean el resultado que nos dio nos dio un margen en el peor escenario doctora Zuli ¿a quién le cerró la tabla? yo la verdad no o sea no estaba cuando hicieron esta o sea esta primera como simulación mejor te toca ir el martes a la UNED le puse en correr pero no me apareció nada no sé si tengo que seleccionar datos o hacer algo o sea pero tú elegiste la variable de salida eh tengo la tablita esta espera elegiste las variables de entrada ¿sí o no? estas las marcaste no a ver a ver sí eso sí lo tengo y marcaste esta como la variable de salida aquí cuando dijiste pronóstico de salida no ah tienes que marcar la de salida a ver ¿cómo fue entonces en simulador? encima de margen neto le das pronóstico de salida y aceptar y ok pero no habían puesto en simulación correr no antes de simulación correr tienes que marcar la de salida a ver en pronóstico pronóstico de salida le das pronóstico de salida y ok ahí no a ver dice las células se ha definido como una supuestos pero estás parada encima de margen neto acá en el 844 ay 10ito a ver sí pronóstico de salida ok margen neto y me dice o sea una tablita que dice nivel de precisión tranquila ahí no lo vamos a cambiar todavía nada solo dale ok ok listo y ahora sí corre la simulación y me dice si te corre dale correr a ver ah sí ahorita sí ya se me está abriendo una gráfica con mil cosas cuando termines llegas a esto que es lo que vamos a trabajar el fin de semana cuando construyamos el modelo entonces mira lo que él me está diciendo tengo una probabilidad de tener menor a cero sí la probabilidad de que la rentabilidad me dé menor a cero el margen perdón es del 25 o sea que la probabilidad de que me dé positiva es del 75 hay un 25 de probabilidad de que el proyecto en el año 1 dé un margen negativo y hay un 75% de probabilidad de que dé un margen positivo pero esto lo vamos a trabajar con mucha calma ¿cuál es la probabilidad de que me dé más del 8? el 47 mientras el de Ana Sierra Julio ¿cuánto le dio a usted si aquí si aquí escribe 0.08 y le da tabulador aquí en el azul le comentaba que que se me tronó el Excel ah verdad bueno pero eso lo vamos a traer el sábado si yo le doy de 0.08 infinito si la probabilidad de que me dé más del 8 es del 47 ¿cuál es la probabilidad que me dé menor? si esto es un tema de probabilidades ¿del 52.80? el 52.80 restante usted entraría si ese fuera su factor de decisión usted entraría sabiendo que la probabilidad de lo que estaba esperando es del 47 no pues no no muy bajito o sea usted de los que entra cuando le da más del 80 yo puro seguro 75 ya 75 ahí ya viene la versión al riesgo que cada uno tenga hay personas que entran en proyectos de alto riesgo de lo que llaman proyectos basura o bonos basura y entran en ese tipo de títulos porque saben que cuando ganan ganan mucho pero claro los recursos que están invirtiendo allí no tienen un stop loss tienen una posible pérdida porque es distinto usted tener el capital de toda su vida en un proyecto de alto riesgo a tener unos excedentes que puede perder entonces hay otras variables cualitativas y cuantitativas que tienen que entrar para el factor de decisión sin embargo si el único factor fuera este resultado uno diría 47 es muy bajo ¿sí o no? y es lo que me amarraría a la toma de decisiones pero yo quiero que este es un indicador demasiado pobre para tomar la decisión y por eso si nosotros lográramos calcular el flujo de tesorería el balance y calcular la rentabilidad si el proyecto genera o destruye valor calcular la palanca de crecimiento eleva el valor presente neto y el flujo de calibre del proyecto ya la evaluación del simulador sería de otro nivel por eso sé que era corta la sesión pero perdónenme lo atrevido pero yo también me quedaría mal si no si los dejo solo antojados y no lo corremos entonces sí los invito para que nos los que puedan nos reunamos el sábado a la una de la tarde ¿les parece doctora María? me parece muy bien si gusta entonces doctor me manda igual la liga de zoom y yo se las hago llegar y le mando el archivo hasta este punto exactico si me hace favor porque sabe que yo todo corrí todo perfecto nada más que me atoré en el condicional de los impuestos y entonces sí me lo hizo pero justamente eso le iba a preguntar al final cuando corrimos los escenarios mis escenarios están diferentes porque no tengo yo ese condicional en los impuestos entonces aunque tenga uno negativo me calcula impuestos entonces mi escenario está aquí esa variable cambia todo el resultado del proyecto exacto eso es lo que estoy viendo entonces si nos manda este el que tiene pues estaría perfecto y pues sí si los demás este se apuntan el sábado a la una los que gusten incluso si hay algunos de los que no pudieron estar hoy y quieren incorporarse pues bueno les pasamos la grabación para que vean esto previamente y si quieren el sábado pues aquí los esperamos perfecto doctora sí porque yo sí les ofrezco excusas sino que como yo asesoro empresas hay una empresa que tiene la asamblea de socios hoy y yo quede reunirme a las dos y cuarenta con la gerente para resolver unas duditas y a las tres arrancar la la asamblea entonces no dejamos entonces esto pendiente si está bien por ustedes si está bien por los alumnos y por ahí tenía yo un reconocimiento que le íbamos a entregar pero se lo entregaremos el día que lo acabemos y le parece bien perfecto no hay ningún problema tranquila mi doctora es con todo el amor del mundo listo doctor gracias una duda rapidísima a mí no me dio lo último pero porque creo que seleccioné otra celda o sea seleccionando los supuestos de entrada en vez de tener cinco celdas tengo seis la sexta eso te cambió el resultado pero te corrió la simulación o sea sí pero me dio una gráfica horrible ni siquiera la gráfica solo era así como una rayita morada entonces igual si quiere el sábado si hay oportunidad hay que empezar una quince así nada más en lo que llego igual si me puedo salir antes me salgo antes hágale tranquila yo lo entretengo diez minuticos mientras usted llega no se preocupe ok doctor igual nada más sería pues para ya no entretenerlo ahorita a ver si me puede echar la mano para que no se me desfase pues o sea sí literal todo el archivo perfecto con eso porque si no me dio tranquila no se preocupe que lo organizamos así cuente con eso ok va muchísimas gracias sí dígame doc entonces yo me le salgo corriendo de acá y nos vemos el sábado a la una doctora suele doctora maria sí no se preocupe nos vemos el sábado mil gracias entiende cuando digo que me salgo corriendo cierto no es que grosería no 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 perfecto doc es que la doctora suele dice que yo hablo muy charro muy charro es muy gracioso ok diferente doc no charro diferente un abrazo para todos muchachos y un abrazo a mis doctoras entonces nos vemos el sábado a la una gracias hasta el sábado hasta luego nos vemos el sábado les paso el gracias gracias ok gracias